¡Hola, cuantos mitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Espero que la estén pasando súper bien. Yo estoy contenta porque traigo manga larga. Desde ahí ustedes ya pueden notar que estoy muy contenta porque eso significa que hace frío y yo soy feliz en el frío. Así que sí, sí estoy muy contenta. Antes de seguir con mi speech, antes de comenzar con este video, les quiero avisar. No sé cuándo voy a subir este video porque recuerden que yo grabo y después los voy subiendo conforme a una programación. Pero no importa qué día estés viendo esto. El viernes 23 de julio se va a subir la primera parte de la exploración. Mi plan es subir la primera parte el viernes, después el sábado la segunda y por último el domingo la tercera parte. ¿Por qué se está haciendo así? Porque son videos largos, porque fueron como la exploración como en tres partes. Entonces, para que estén pendientes, el viernes 23 se sube la primera parte de la exploración. De verdad, estoy muy emocionada. Mi equipo y yo estamos muy emocionados y muy contentos por el resultado de esta exploración. Así que pues yo les recomiendo que estén pendientes. De todos modos, yo les estoy avisando en todas mis redes. Aquí van a estar apareciendo. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Si me quieren seguir por todos lados, por todos lados estoy activa. Y acuérdense de la foto secreta, ¿no? De que si ven una foto así sin contexto mía, que hasta muchos me dicen así de que qué onda, estás media loca y rara. Pues sí, para eso son esas fotos. Para que ustedes le tomen el screenshot, me lo manden por un mensaje en Instagram. Y las primeras 20 personas yo les mando un saludito por ahí en audio, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo. Recuerden recostarse. Y si están en el baño, en su cama, en un sillón, en una silla, pónganse cómodos porque vamos a empezar con este videito. Los quiero mucho. Recuerden suscribirse antes de que se vayan y activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Subimos cuatro videos a la semana. Y en TikTok subo, pues sí, como cuatro videos también, diferentes temas. Entonces, bueno, para que tengan más contenido, por esos lados. Ahora sí, vámonos directito a este video. Solamente les recuerdo que, mientras ustedes están escuchando, van a ver como imágenes aquí para que entren en contexto. Pero mi voz es la del fondo, así que vamos adelante con este videito. Tirar cosas viejas puede ser extrañamente satisfactorio. Hace unos días decidí darle un vistazo a mi pequeño departamento estrecho y tirar todo lo que ya no necesitaba. Durante años había sucumbido al extraño hábito de no tirar absolutamente nada. Nunca se sabía si, tal vez, eventualmente, en un momento dado, podría volver a necesitar cierto artículo. Digamos que, a lo largo de los años, había acumulado muchas, lo que tenía que admitir cosas inútiles. Cuando comencé a limpiar, tiré un par de cables de computadora viejos, pero antes de darme cuenta, tiré todo lo que no era esencial. No sabía cuántas cosas inútiles había almacenado a lo largo de los años. Encontré herramientas viejas, dos reproductores de MP3 rotos, un viejo teléfono fijo, una caja de piezas de computadora de mediados de la década del 2000, y un viejo teléfono Sony Ericsson. Estos eran de antes. Antes de que los teléfonos inteligentes fueran una cosa y se sentía como remotamente lejano al pasado. No pude evitar mirarlo. Hombre, pero, ¿no había usado esto en la universidad? Un momento después, ya estaba escarbando en mi gigantesca caja de cables. Me tomó un tiempo, pero pronto encontré lo que estaba buscando. El viejo cable de carga de este teléfono Sony Ericsson. Lo puse y una vez que estuve seguro de que el teléfono viejo se estaba cargando, yo volví a limpiar. Ya era de noche cuando regresé a verificar el teléfono. Lo inicié y de inmediato se me pidió que ingresara un PIN. Y por supuesto, pues no recordaba cuál era. Después de pensarlo un poco, probé suerte e ingresé mi cumpleaños. ¿Y saben? Funcionó. Y el teléfono estaba desbloqueado. Probablemente no había nada de interesante en esta vieja cosa, pero aún así decidí echarle un vistazo, aunque sea solo por nostalgia. Reconocí el menú y las aplicaciones casi al instante. Antes de darme cuenta, había iniciado un juego que era de tenis. No duré mucho y el juego terminó después de unos solos minutos. Aún así, no pude evitar sonreír y recordar todas las aburridas conferencias que el juego me había ayudado a superar. Lo siguiente que miré fue la carpeta de música. Contenía una mezcla de rock clásico, metal, música de videojuegos y así. Puse algunas canciones que no había escuchado en años. Después de eso, recordé que el teléfono podría ser viejo, pero todavía tenía una cámara. O sea que había fotos. En el momento en que abrí la carpeta de fotos, me saludaron los rostros de viejos amigos universitarios. Nos vi en la cafetería, en una reunión de equipo para algún tipo de proyecto, fiestas. Luego encontré fotos de mí y un grupo de viejos amigos de la escuela secundaria celebrando juntos el año nuevo. Hombre, todo el mundo parece tan joven en estas fotos. Con una sonrisa en mi rostro continuó haciendo clic. Finalmente, me encontré con una imagen que era diferente. Atrás quedaron los colores brillantes y las caras sonrientes. En cambio, no vi nada más que una foto oscura tomada durante la noche. Acerqué la pantalla a mis ojos, pero no pude distinguir nada. La siguiente imagen era muy parecida, pero esta vez pude distinguir una acera que pasaba por un par de árboles. Lo que siguió fueron más imágenes de aceras o banquetas oscuras y edificios al azar. No pude evitar reírme qué tan borracho estaba cuando tomé estas fotos. Sin embargo, mientras continuaba, noté que todo lo que quedaba eran imágenes similares. No encontré nada más que las aceras oscuras y calles vacías. Cuando revisé los detalles de uno de ellos, algo raro estaba pasando. La fecha no era del 2010 cuando yo dejé de usar este teléfono, sino de este año. A partir de hoy, hace apenas 10 minutos. Ok, esto no tiene ningún sentido. No había usado esta maldita cosa en años. Entonces comencé a pensar, ¿tal vez sea porque no había encendido la maldita cosa en tanto tiempo? ¿Quién sabe? Podría ser un error que mezclo los metadatos y los configuro para hoy, ¿no? Me encogí de hombros y continué, esperando ver más fotos de mis amigos de la universidad o lo que fuera. Pero todo lo que vi fueron más imágenes extrañas y oscuras. Entonces, el más extraño de los sentimientos se apoderó de mí. Había algo en estas fotos. Esa curva de la carretera, el viejo edificio de ahí, el paseo frente a él, el parque frente a él, podría haber jurado que yo ya lo conocía. Me incliné más cerca y estudié algunos de estos detalles. Pronto me di cuenta de lo que estaba pasando. Este era el camino hacia el edificio de departamentos donde yo vivía. Estaba más que un poco confundido. No, estaba inquieto. ¿Cómo diablos había fotos de esta área en mi teléfono? No había vivido aquí en ese entonces. Había estado viviendo del otro lado del país. Estaba a punto de tirar el teléfono de nuevo a la caja, a la basura, pero la curiosidad se apoderó de mí. Algo extraño estaba sucediendo aquí y quería saber por qué. Salí de la carpeta de imágenes para revisar mensajes o llamadas perdidas. O cualquier cosa. Y en eso vi la carpeta de videos. Lo seleccioné preguntándome si había más de... lo que fuera. Después de presionar algunos botones rápido, la carpeta de videos se abrió y pude ver que había alrededor de una docena de videos. Lo primero fue un video tembloroso de lo que asumí que sería parte de la universidad. La calidad era horrible. No podías distinguir nada y la música era demasiado alta y chirriante. El siguiente mostraba una vista del campus desde la ventana de mi dormitorio. El tercero, sin embargo, hizo que me recorrieran un escalofrío por la espalda. Presioné play y todo lo que pude ver fue el pasillo fuera de mi departamento. Quienquiera que hubiera tomado este video estaba caminando, porque escuchaba pasos fuertes y dificultad para respirar. Todo esto mientras alguien caminaba hacia mi edificio. El siguiente video mostró una vista de la entrada del edificio de departamentos antes de acercarse al pomo de la puerta. Cuando verifiqué los metadatos del video, fue lo mismo que con las imágenes. El video había sido grabado hoy, de hecho hace solo 5 minutos. Por un momento me detuve y respiré hondo. Esto no tenía sentido. O sea, no, no tenía ningún sentido. Era una especie de broma o una broma elaborada. Alguien había pirateado mi teléfono y estaba enviando estos videos extraños. Pero cómo diablos esto iba a funcionar si no tenía conexión a internet. Me dije a mí mismo que debía dejarlo ir, tirarlo a la basura, pero estaba yo como en un trance extraño y continué. Había un sentimiento molesto. Este impulso de pasar por esto y descubrir qué estaba pasando aquí. El siguiente video fue las escaleras ya dentro de mi edificio. Al menos, asumí que lo era. No había luz y el video era casi oscuridad. Los sonidos, sin embargo, estaban ahí. Podía escuchar la misma respiración pesada y el sonido de pasos resonando a través de la escalera vacía. Con cada video que reproducía, los pasos parecían hacerse más y más fuertes. Parecía ser un poco más de eco cada vez. Entonces, capté algo más. ¿Una especie de... risa podría ser? Quienquiera que hubiera estado grabando esto se estaba riendo mientras continuaba su camino. Y sin embargo, sonaba tan familiar como casi una versión distorsionada de mi propia risa. El penúltimo video no fue solo oscuridad. En cambio, mostraba el pasillo justo afuera de mi departamento. La cámara se centró en la puerta de entrada de mi casa, de mi departamento, antes de que quien sea que estuviera grabando caminara hacia ella. Pasos fuertes resonaron en el pasillo y por un segundo no estuve seguro si venían del teléfono o de afuera. Una vez que llegaron a la puerta, vi una mano. Una mano extrañamente retorcida que alcanzó mi puerta. No estaba tocando el pomo de la puerta ni presionando una llave. En cambio, sus dedos se movieron lentamente hacia abajo y vi unas uñas largas y amarillentas arañando la superficie de la puerta. En ese momento, me levanté de un tirón porque esta vez sabía que el rasguño no venía solo del teléfono. No, venía de afuera. Justo afuera de la puerta de mi casa. Tropecé de mi silla agarrando el teléfono con una mano temblorosa y sudorosa. El miedo se apoderó de mí mientras caminaba de puntillas hacia la puerta principal. Ahora todo estaba en silencio. No hubo rasguños, no hubo risitas, nada. Me quedé mirando el teléfono. Hubo un video más. Me quedé ahí inseguro, confundido y sintiéndome extraño. Quizás este último video, pues no sé, esta pequeña grabación lo aclaré todo, ¿no? Tal vez probaría que todo esto no era más que una broma. Una broma o un truco tonto que alguien me estaba jugando. Y finalmente, mirando a la puerta de mi casa, esperando, deseando y rezando, presioné play. Y ya no se supo más. Sus amigos continúan con su búsqueda. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Díganme en los comentarios si ustedes son de mi generación, más o menos. Bueno, sí habrán tenido estos celulares. Aquí os voy a poner unas imágenes de los celulares que todos, todos tuvimos en nuestras épocas cuando recién empezaban como que los celulares inteligentes. Más o menos, que no tenían nada que ver a lo de ahorita, pero nosotros andábamos súper guau con esos teléfonos. Así que bueno, díganme en los comentarios qué les pareció esto. Si a ustedes les ha pasado que encuentran cosas raras cuando buscan en cosas viejas. Así como, no sé, ya ven que de repente también aparecen cosas raras en los Game Boys viejitos y así. Díganme en los comentarios. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos y recuerden, 23 de julio. Besitos. Bye.